Yo soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplazos Yo soy lo que soy, yo quiero piedad, no busco aplazos Yo quiero calor, yo sé que es mal, yo creo que es hermoso Por qué me tengo que amar, señor, yo soy tu poder Y acá de entender lo que es aquel amor Y me sale algo en nuestra realidad Yo soy tu profesor Yo soy tu sombrero, tengo que dar Escusa con el sol Y al mar y al labio con calma El sol está igual, para mí, para él no Que tengamos una sola vida sin perdón Porque no soy tu profesor No quiero vivir, no voy a vivir Yo soy tu profesor